Música 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 Canta, 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 Canta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Viva Huevo Hotel! ¡Gracias! 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 Y ahora no me queda más, pero el corallo va a quedar Y la culpa es solo de ti Y ahora no te pierdas más ¡Chimito! ¡Ocero! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Salud! ¡Suscríbete! ¿Puedo o no puedo tomar por las fiestas de guagote? ¡Claro! Yo también soy humano ¡Suscríbete! Esto para Juan Carlos, por favor Juan Carlos Cuidado que el mar respira ¡Gracias! ¡Que vientes! ¡Lala! ¡Chuca, Matahuaca! ¡Cierre o ti! ¡Cierre o ti! ¡Abel de Cusitinamu! ¡Viva Huamotas! 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 ¿Dónde están los teléfonos? ¿Ya no tienen batería? ¿Yo estuve enamorado? Eso, que se prendan todos los teléfonos. Sea Nokia, sea Redmi, sea iPhone. Igual vale para llamar. Alcen los teléfonos. Háganle cuenta que esta canción se la dedicamos a ese amor que nos supo valorar. A ese amor que nos supo respetar. Yo le di todo de mí. Yo le entregué todo de mí. Pero ella me dejó. Un 14. Un 14. Lo he encontrado. No sabes cómo me duele la decisión que hace un maldito. Oiga, y lo peor de la vaina, ¿sabe qué es? Y todavía se casa de blanco. ¡Que no hubiera pasado nada de nosotros! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Saltando! ¡Vamos! Dos fiestas celebraremos La de tu broma y mi muerte A la final me quedo con mis disultas ¡De suerte en mí! Me contaron que te casas No sabes cómo me duele la besos de muerte Me contaron que te casas Dos fiestas celebraremos La de tu broma y mi muerte Tu reír de rumbo hacia el altar Y yo me iré roto a mi troma Dos fiestas celebraremos La de tu broma y mi muerte Tu reír de rumbo hacia el altar Y yo me iré roto a mi troma Te vestiré de blanco tú Con tus mejores ajuares Y brindales a mi nombre ¡Dónde están los solteros! 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 Gracias Aguamerte Gracias señor Miguel Mercatoma Alcalde A la hora de siempre En diciembre nos vemos en Caracas, Venezuela ¿Dónde están? ¿Dónde están, venezolanos? ¡Venezolanos! 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 Me conté lo que trae a Caracas En tal parte de febrero No sabes cómo me duele La besito ¡Venezolanos! ¡Venezolanos! Dos fiestas celebraremos La de tu voz de mi muerte Y te iré rumbo hacia el altar Y yo me iré rumbo a mi tumba Dos fiestas celebraremos Prindo por la que está Por la que se fue Y por las que viene ¡José Ramírez! ¡Ella me dijo! ¡Soy casada! ¡José Ramírez! ¡José Ramírez! Hoy estoy bebiendo, necesito llamarte Hoy estoy bebiendo, necesito llamarte ¡José Ramírez! Toda la copa completa, Juan Carlos, tú sabes cómo se cambia, pero para esta parte todo con copa, con botella, con whisky, con chicha, con agua, con lo que sea, ¿saben por qué? Botella, botella, voy a tomar por ella, cerveza, ron y whisky, por la mujer más bella, ¿la tienes? No puedo, porque estás por otro, pero no entiendo, ya si estás casada, tal vez me consuelo Es que mañana, tú ya me llamarás, y mis mensajes, es lo que harás